Energy Serum fue pensado para que lo sumes a tu rutina mediante la gimnasia facial. Aplica sobre la palma de tu mano o directo sobre tu rostro dos gotas generosas o tres a cuatro gotas si tu piel necesita más hidratación o el clima es frío. Las maniobras enérgicas estimulan el flujo sanguíneo, oxigenando el tejido, otorgando luminosidad y nutrición a la piel. Energy Serum contiene niacinamida al 3%, pantenol al 3%, factor natural de hidratación y ácido hialurónico. Juntos refuerzan y reparan la función barrera de la piel, evitando la pérdida de agua transepidérmica. Y el combo estrella, Cepitonic al 1% y Oxi 299 al 3%, que ponen a ejercitar tus células, favoreciendo la regeneración, ayudando a normalizar el microbioma cutáneo, evitando rojeces, controlando la formación de sebo y combatiendo el daño de los exposomas. Si tu piel es sensible o tenés rosácea, podés realizar un suave tecleo para favorecer la penetración de activos. Pueden utilizarlo todas las pieles, en especial las que se encuentran estresadas, apagadas y con tendencia a la formación de comedones, enrojecimiento y pústulas.